¡Hola, queridos! ¿Cómo están? Estamos en este nuevo video para el canal. Esta vez vamos a sacar una canción que ya me han pedido bastante en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y justamente esta canción, aparte por acá por abajo, me la pidió G.R.E. No sé si será su nombre, apellido, pero G.R.E. Así que me escribió para hacer su nombre y Nicolás Reales. Me han pedido esta canción Paloma Ausente del grupo Iyapo, un muy buen tema. La dificultad que tiene esta canción es que está en segunda y tercera octava, y de repente tiene una primera. Pero generalmente es tercera y segunda. Así que esa es la grada de complejidad que tiene la canción. Vamos a tocar una que en afina en Sol. Y lo otro es que esta canción está afinada en La. Entonces, como hay afinación de La, sería partiendo en La. Tenemos Do sostenido y Sol sostenido, como escala de La. Esa es la escala de La. Entonces, vamos a pasar por todas esas notas. Y no tiene disonante, así que no tiene una... Hay notas que no corresponden a la escala. Así que vamos con la... Al otro. Es que el Iyapo tiene una que en afina en Sol. Entonces, pero el Sol de arriba, cuando están todos limpios, o sea, todos los agujeros destapados, le suena a ello como Sol sostenido. A nosotros no suena como Sol. A ello la sonaría así. Con todo destapado. Nada más que decir que eso. Por eso, de repente, uno se quiere sacar una canción de ello y ven que está haciendo una nota acá atrás. Y Libra está en Sol sostenido. Dicho eso, vamos con el tutorial. La canción parte en la nota La, o en la tónica. Y en segunda octava. Mi en primera. Y vamos de nuevo a La en segunda. Y ahí, Re y Mi en segunda. Y ahí hacemos un La en tercera. Y lo que les decía, el Sol sostenido aquí es así, para ello es así. El Sol sostenido. Entonces. Si. Do sostenido. La. Mi. Si se fijan, es bastante difícil esa parte por la tercera octava. Entonces vamos de nuevo. Esa es la primera parte. Después responde una zampoña, que vendría siendo así. Lo voy a hacer a la rápida. Termina así. Y ahora viene la quena. Esto estoy haciendo primera quena. Y sería la primera quena. Re. En tercera. Y luego voy a jugar con un La. Sería. Do sostenido. De nuevo. Y después vuelvo a responder la zampoña. Bueno, si lo hago rápido sería. Eso. Y viene la otra parte de la zampoña, que hace. Lo mismo. Y ahora entra la quena, que hace el. O. Re. Do sostenido. Do. Con un do sostenido. Siendo que la zampoña queda en un. Do. 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 Y se genera esta armonía entre do sostenido. Y la nota La. Esa es la primera parte de la intro de Paloma Ausente. Como les digo, es una canción bastante difícil. Por esas octavas que tiene eso re en tercera. Esa si en tercera. Y esas conjugaciones rápidas con un do sostenido ahí entre medio. Pero es práctica. Ahora vamos con la parte del solo. Y no muy bien querido solo. Porque muchos se la han querido sacar. Así que ahí estamos. Ahora vamos a sacar la parte del solo. La vamos a sacar en dos quenas. En la primera. Y en la segunda. Vamos a partir con. Valga la redundancia. Con la primera. Entonces sería. La primera parte en un do sostenido. En. Segunda octava. Lo estoy haciendo en primera, pero. Y sol sostenido. Lo que habíamos dicho. Entonces sería. Voy a dejar un poquito esto. Que sería. La. Y fa sostenido. Entonces sería. Y ahí ahora viene la parte que es controversial. Que es. ¿Qué hacen ahí? Ahí. Lo que yo logro escuchar. Porque todos la hacen distinto. Pero lo que yo logro entender. Es que hace un la. Un si. Un la. Y un fa sostenido. ¿Qué hace? Pero hace una ligadura de nota. Liga la nota. No hace. Sino que hace. Para que se genere esa. Como pajaritos. Y después. Fa sostenido. Sol sostenido. ¿Por qué les decía lo del principio de Iappu? ¿Por qué toca con una quena final sol? ¿Por qué? Al producirse este sol sostenido. Al destapar todo. Ellos simplemente hacen así. Ta na na na. Y nosotros tenemos que hacer. Ta na na na. Y se nos complica un poco más. ¿Ya? Entonces sería. Pero rápido. Eso. ¿Se ven? Es rapidísimo. Entonces. Sería. Y la. Mantenemos un sol sostenido. En tercera. Y lo mismo. Voy a repetir esa parte. Ahí. Y nuevamente repetimos. Pero a diferencia de la primera parte. Ahora en vez de quedar en fa sostenido. Quedamos un sol. O sea sería. En vez de. Delante hicimos. Tan 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 tan. Ahora. Y. Lo mismo. Y después repetimos. Eso. Ya que si yo lo hiciera. Eso. Y termina con un. Con la última parte. Cuando hace. Un si. La última parte. Si. Y termina con un mi. ¿Se fijan? Mira. Me costó un poco explicarla. Porque la verdad. Es bien. Difícil esta primera octava. Lo voy a tratar de hacer. De una. Pero un poquito más lento. Para que ustedes lo puedan notar. Eso. Eso. Ahí lo hice lento. Y. Hice las notas con este ataque corto. Lo que nosotros. Lo que les dije al principio. Se hace con una ligadura nota. Ya. Ahora vamos con la segunda parte. O sea. La segunda quena. Que entra ahí. En armonía. Con esta primera. Y esta segunda. Sería en una nota la. Es más baja. La primera partimos en do sostenido. Por esta la armonía. Sería en un la. Do sostenido. Sería. Ahí si ustedes. Ligan un poquito esa nota. Y. La parte de los pajaritos. O sea. De la armonía. Sería. Paso sostenido. Con un re. Sería. De la primera. Y. Re. Este es un poco más fácil. Que la primera. Y mantenemos el mi. Después. Lo mismo. Pero. A diferencia de que terminamos con el re. Vamos a terminar con un mi. De nuevo. De nuevo. Entonces ahora lo voy a intentar hacer rápido. No me paré tanto. Porque hay que seguir la misma estructura de la primera. Pero con estas notas nada más. Ahora si. Es un poco más fácil. Porque no es tan alta como la nota si. Y la en tercera. Ocupa este sol sostenido. Pero. Tiene esta dificultad. Entonces. Vamos. Con el. La. Sol sostenido. Sol sostenido. Ahora. Lo que les decía. No es ataque corte. Sino que es ligadura. Cuando hacemos. Y eso. Pero vendría siendo. Y la otra parte. En vez. Se liga la nota completa. Así es que. Esa es la parte del. Del. Paloma usente. Estas dos quienas. No es tan tan. La verdad. Tiene esta dificultad. Esta segunda y tercera octava. Pero no es tan difícil. Como. Se. Es. No es tan. Netamente práctica. Yo esta canción la aprendí. Hace muchos. Muchos años. Y. Ojo. Que lo que yo. Percibo. En esta primera. Y segunda. Quena. En la parte del solo. Que va entre medio. Y se responden estos. Como pajaritos. Es una apreciación mía. La verdad. No sé. Si son las notas correctas. Pero. Es. Como. Yo me la saqué. Y como. Yo la logro oír. Ya traté de sacarla bien estéreo. Con unas pistas que tengo. Así es que. Eso. Es mi apreciación. Así que. Si por ahí se me va alguna nota. Cualquier cosa. Ustedes la arreglan. La modificaron. O. La tocan. Como ustedes quieran. La verdad. Así que eso amigos. Un abrazo. Gerré. Nicolás Reales. Y. Espero que este video no quede tan tan largo. Pero lo voy a estar subiendo ahora a la noche. Así que me escribieron varias personas. De Palomocente. Así que este video les va a caer pero. De perillas. Como se dice acá. Así que un abrazo. Ah. Y lo otro. He recibido muchos muchos comentarios. De gente. Que. Ha estado pendiente del canal. Fernando Álvarez. Un. Un. Ex compañero por ahí que tuvimos. Eh. Así que también. Un abrazo para ti. Fernando Álvarez. Eh. Néstor. Segundo. Que me. Me dice que. Que. Me manda un saludo desde Rosario. Así que. Le mando muchos saludos desde Rosario. Argentina. Néstor. Pedro Hueche. También. Ahí me manda un saludo. Pedro. Eh. También le mando un saludo a Camilo. Mayorga. Eh. Beto Elías. Que también está ahí mandándome muchos saludos. Eh. También Juan Ignacio. César Robledo. Eh. Giovanna Araceli. Eh. Villena Luna. También. También le mando muchos saludos. Y me están pidiendo muchas canciones. Así que la voy a estar tratando de subir. Un abrazo. Y espero vernos en un próximo video. Y que no sea tan. Tan lejos. Esperamos que sea al vellito. Así que un abrazo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias.